Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. 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 ¡Gracias! 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 Pero no, 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 no Ya, ese señor Adiós Es el señor ¡Gracias! ¡Gracias! Dejen seguir, ya ven los espectáculos, porque eso ya empezó, a ver si se están poniendo bien chévere, a ver pues, para los géneros que nos visitan acá en el contrato, bienvenidos, ahí te divertimos, en el contrato, acá no es una pieza velada, porque ya que estamos de pieza, de esa noche, para la gente que nos visita acá, entiendo por la puerta, a ver, ¿dónde está la gente de Acapulco?, ¿tenemos gente de Acapulco?, vamos a continuar con más música, vamos a poner a otro de los demás, vamos a pasear a Robago, Robago, vamos a la pista, se llama la niña del teléfono, vamos a ver, dice, ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lévate con las manos! ¡Puñición alternante de los diablicos! ¡Gracias!